Con la idea de modernizar y embellecer el Parque 9 de Julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se puso en contacto con Carlos Taiz, que representa la cuarta generación de un legado histórico de paisajistas reconocidos a escala nacional e internacional. Primero quiero agradecer a Carlos, Carlos Taiz, con todo su equipo que ha venido a Tucumán, que él siempre dice, siempre se puede mejorar, y quien más que él, cuarta generación de paisajistas y urbanistas, que me contaba, que cuando vino Charles Taiz a la Argentina, a los 42 años, hizo más de 400 parques en toda la Argentina, hasta que murió a los 82 años. Y nosotros queremos devolverle el Parque a la sociedad, a la familia, a los niños, a los adultos. Yo creo que el Parque también es como el mercado, que toda la sociedad, todos niveles sociales van a ser urbanos. Entonces nosotros venimos con todo un equipo, que hay gente que trabaja en el municipio con el asesoramiento de Carlos y todo su equipo, pero además hay arquitectos, hay urbanistas, hay paisajistas de otras universidades, de otros ámbitos, que también, como decía Carlos, escuchar las ideas, pero sobre todo tener una estrategia a dónde queremos ir, cómo queremos nuestro parque y cómo revalorizarlo. Muchas cosas por hacer en las cuales nos comprometemos a tener un trabajo a corto, a mediano y a largo plazo y vamos a designar, vamos a designar los responsables de la revalorización del parque y también vamos a poner, como la sugerencia de Carlos, hay que poner un director que planifique y gestione, porque esto es dinámico y que podamos devolverle a los tucumanos esto que lo sentimos tan nuestro, ¿no?